Grupo King Boomba, la combinación perfecta Vamos todos a romería, vamos todos a gozar Vamos todos a romería, vamos todos a gozar Trae un sonido que suene muy fuerte, también a King Boomba que tiene sabor Y bailarines que bailen la cumbia, luzcan sus pasos en la feria popular Vamos todos a romería, vamos todos a gozar Vamos todos a romería, vamos todos a gozar Trae un sonido que suene muy fuerte, también a King Boomba que tiene sabor Y bailarines que bailen la cumbia, luzcan sus pasos en la feria popular Vamos todos a romería, vamos todos a gozar Vamos todos a romería, vamos todos a gozar Vamos todos a romería, vamos todos a gozar Vamos todos a gozar Trae un sonido que suene muy fuerte, también a King Boomba que tiene sabor Y bailarines que bailen la cumbia, luzcan sus pasos en la feria popular Vamos todos a romería, vamos todos a gozar Vamos todos a gozar Trae un sonido que suene muy fuerte, también a King Boomba que tiene sabor Y bailarines que bailen la cumbia, luzcan sus pasos en la feria popular Vamos todos a gozar Vamos todos a romería, vamos todos a gozar Vamos todos a romería, vamos todos a gozar Trae un sonido que suene muy fuerte, también a King Boomba que tiene sabor Y bailarines que bailen la cumbia, luzcan sus pasos en la feria popular Vamos todos a gozar Vamos todos a romería, vamos todos a gozar Vamos todos a gozar Vamos todos a romería, vamos todos a gozar Vamos todos a gozar Vamos todos a gozar Vamos todos a gozar Vamos a gozar Vamos a gozar